Vamos con el primer ingrediente que son dos huevos enteros. Este es el primer ingrediente, ¿verdad Ale? Después de ahí, ¿qué ingrediente va? Después de ahí, aquí le vamos a agregar un toquecito de agua. Le agregamos... Sí, es levecito. Es un toque de agua, solamente hasta las... arribita de las aspas. Después de poner uno. Después de poner los huevos, obviamente. Y nos preparamos para el segundo paso. El segundo paso es... Un poquito de sal con ajo. Ok, dos cucharadas. No, bueno, al gusto. ¿Cuánto es? Al gusto, es al promedio de media cucharada. Media cucharada de la del té. Ok. Y ahora... Siguiente paso... Avena. Avena. Wow, avena. Avena. Ok. Dos cucharadas. Y... Tres. Tres cucharadas. Cuatro. Cuatro cucharadas de avena en grano. Y cinco. Cinco cucharadas. Ya puede estar molida igual. Cinco cucharadas de avena en grano igual. Puede ser molida o... Ahí se muele este... Junto con los huevitos. Vámonos. Antes de dejar moler la mezcla de los huevitos con... Avena. Avena. Se le agrega dos cucharadas de proteína... Performance Protein Power. Por favor, ¿la puedes enseñar, Ale? Sí. Es esa. No importa que te salgas un poquito arriba del lente porque como que te lo caliente... Ya cuando está dorando la pizza, se encoge un poquitito cualquier cosa, pero más vale que la tengas contemplado para que te salga la pizza para los... La pizza. Ok, esta es una pizza para dos personas. Ahí está. Ah, huele muy rico. Huele muy rico, la verdad. Y nos preparamos para el siguiente paso. Es voltearla la... Ok, qué rico. Ve qué facilidad para voltearla. Ya viene y el siguiente paso ahora sí ponerle el... Ese es, ¿qué? Es salsa de tomate. Salsa de tomate. Ok, y se prepara para ponerle la salsa de tomate. ¿Esa salsa de tomate está preparada por ti? Sí, esta yo la preparé. Ok, ¿y cómo la preparaste? Es tomate. Es tomate cocido con comino. Este, de este... ¿Cómo se llama? Este... Es comino, tomate y de este orégano. Comino, tomate y orégano. Está cocido. Ajo y cebolla. Ajo y cebolla. Ok. Ahí está el condimento para la... La pizza, los condimentos y el tomatito para que quede muy, muy rica. Ok. Listo. El siguiente paso es agregarle queso arriba. Ese, recuerden, ese es un queso libre de grasa. Y esta es una buena opción que puedes utilizar para cuando estás en el reto, puedas hacer un día trampa. Este día trampa te va a funcionar muy bien porque vas a comerte algo nutritivo, pero con proteína. Y no va a ser como que te sientas muy mal del estómago, inflamada o con malestares estomacales. Bueno, viene. Ahí está. Estamos agregándole queso. Y ahora sí, vamos a ponerle los ingredientes. Champiñones. Bueno, ya tiene el queso. Ahora vamos a ponerle los champiñones. ¿Qué precio tiene una lata de champiñones, Dale? Varía entre 30 a 35 pesos. Entre 30 a 35 pesos una latita de champiñones para... Pero normalmente entre 30 pesos. Porque... Ok. Bueno, ahí están los champiñones. Va a ser de champiñones con piña. ¿Ya te has regado todo junto o la mitad y la mitad? ¿Mitad y mitad? Mitad y mitad. Mitad y mitad. Ok. Ahí está agregando los champiñones. Esta es la parte final de la pizza. Ya tiene todos los ingredientes y está... Bueno, se ve muy, muy rica. Y gracias a Ale que nos dio la invitación. Bueno, que de hecho me invité yo solo, ¿verdad? Y muchas gracias por compartirnos cómo se hace una pizza. Muchas gracias, Alejandra. Seguramente ahorita que me la coma estará súper deliciosa. Gracias.